Hola que tal gente de YouTube, hoy es un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la presentación del equipo de esta semana de FUT Champions No cambia mucho, únicamente agregamos a Zambrota como central, que me parece una mejor opción, que rinde mucho mejor que Marquinhos Marquinhos era un poco lento ya, cartas nuevas no han salido, así que no cambia, salió Cristiano Ronaldo SBC Pues está muy top, la verdad yo recomiendo hacerlo, es posiblemente la mejor carta que ha salido en FIFA Junto con este Messi de 99 Pero la verdad es que son muchas plantillas y yo no he tenido tiempo de hacerlo, así que no creo que lo haga ya Tal vez lo hago para probarlo un poquito después, no lo sé, pero de todas maneras, no sé, estoy en dudas de hacerlo o no Es una carta que se recomendaría de todas maneras 100%, aparte no tengo como meterlo yo el equipo, por eso no lo he hecho Comentarles también que creo que esta es la última semana de FUT Champions, así que habrá que jugarla y disfrutarla A ver que más hay, porque el día 22, creo que ya se salió oficial que el 22 o 21 sale la web app Así que creo que es el día 22, es el día oficial ya, entonces ya falta muy poco, falta menos de dos semanas Faltan dos semanas, menos de tres semanas ya para que salga la web app, así que ya hay que estar pendientes de eso Para esperar la fecha y todo eso Entonces yo les recomendaría que más que nada ya vayan planeando lo primero que van a hacer en cuanto antes en la FIFA 21 La última semana y media de FIFA 21, voy a subir videos de que hacer en cuanto se haga la web app Para que estén un poquito ya informados, enterados y que es lo que yo hago cada año y como me va bien Porque pues siempre suelo tener bastantes monedas, así que yo creo que lo que al principio del juego Lo que más le interesa a la gente, tradeos, métodos para conseguir monedas, así que es lo que voy a subir al principio Bueno, una vez dicho esto, vamos a comenzar con la presentación Comenzamos contra este rival que tenía un equipo interesante por ahí de Alias Santander Ese un titi que no está mal, tenía ahí bonitas cartas, no bonitas cartas Pero pues la verdad es que mi equipo era muy superior, se anotó Aquí buena asistencia para Messi que definía globiado Messi anotándole gol a su exliga Aquí empezamos con el 1-0 de Lionel Messi Que lo tengo con el número 20, ya debería cambiarlo y ponerle el 10 Luego aquí robo el balón con Berratti, se lo roba De Jong De Jong asistencia para Mbappé Y De Mbappé tira y anota el 0-2 al minuto 6 Entonces ya con eso el rival se iba La verdad es que pues bastante rápido, lo presionaba bastante, no podía ni salir de su campo Entonces nos llevamos con esto la victoria Y pues ganamos nuestro sexto partido Íbamos 6-1 para este momento Terminamos el día viernes 8-2 Pues la verdad es algo normalito 8-2 es normal No es de mis mejores semanas, tampoco de mis peores Es una semana regular, así le diría yo Bastante rápida esta presentación Porque el partido pues duró poco, como ven por ahí Y pues las modificaciones del equipo fue esta Zambrota Que ya lo he usado, es una carta buena También en el banquillo pues está este Suso Samu Castillejo, perdón Que salió en Shutdown Y subió de media Entonces yo lo tenía por ahí Tiene 5 de Ciclips, 4 de Pidevil Es una carta interesante Me gusta bastante meterla de Revolsivo Es de mis cartas favoritas de Revolsivo Porque está muy rota Sí la recomiendo Pero bueno, ya no la pueden hacer Pero si la tienen, si usanla Es muy buena carta Díate hasta que nunca me terminó de convencer Pero bueno, este sería mi equipo gente Y pues con esto nos despedimos Dejen su like Comenten si no se pierdan más videos No olviden suelen en Twitter, Twitch e Instagram Que está en la descripción gente Y pues hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!